¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hombre! ¡Buenas! ¡Dabs! ¡Qué! ¡Suscríbete al canal! 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 al Harry y al PSP3, vale, quick corre, 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 corre a ver, dejamos que se meta la gente si encontramos un hueco cállate, un momento PSP, G, B, F no, PSP, F, B, F en Europa, ¿no? si no, coño, ahí PSP, G, B, F, lo he puesto bien, ¿no? PSP, G, B, F si, está bien puesto a ver, yo no llevo el servidor, chico no llevo yo el servidor, ahora yo por mí te dejaba entrar PSP, G, B, F, no te deja has puesto pública, ¿no? he puesto público, sí le dejo entrar ¿cuántos somos? que entre, que entre, corre va a entrar una persona, a ver si vamos a ver en Asia no sé si es este tu mamá, tu mamá que dejo entrar y lo reinicio mira, pues me salgo y hacemos un vale, a ver, espera lo hacemos en la nave primero porque yo odio el mapa polus, tío vale, tenemos que salir, ¿eh? no me jodas W, D, U, M, X, U a ver, escribe lo que si se borra W, D, U, W, D, U, M, X, U Joder, que largos, Dios mío los putos nombres ahora, ¿eh? ¿en Europa, bro? le voy a dejar, ¿vale? ¿en Europa o en Europa? Europa vale, a ver si voy a entrar en el directo ¿quieres una persona entrar en el directo? vale, no me deja copialo directamente del discurso yo es lo que hago siempre no tengo el problema no te deja no, me dice que no ahora te tendrá que dejar no sé joder, yo sí te he dejado puedes entrar oh, eh ¿como te has puesto blanco? es que vale, tío, no me deja el Pepe tiene que ser este, el Pepe W, D, U, M, X, U si, si, lo pongo lo he puesto dentro a veces, no le pone M, X, Q S, mi problema vale, pues que lo haga otro no, es que, a ver ¿quiere que lo haga yo? vale a ver, lo que, lo hago yo vale, pero que si tuviera yo los problemas de conexión no se podría unir y sufrir ser anfitrión ¿qué, cuál queréis? ¿el primero? sí, creo que estoy no sé, qué bueno ¿cuál queréis? ¿el primero, el segundo o el tercero? ¿qué? ¿cuántos queréis? ¿el primero, el segundo o el tercero? el mapa el primero de la nave, tío prefiero ese joder a ver es como si pudiera verlo escribiendo columna ahí lo tenéis en el W, O B, Y, H y F que vale yo seguía pensando vale, Pepe, Pepe vale yo sé cuál es la solución yo sé cuál es la solución porque eso me pasa a mí ¿qué pasó? porque a mí hasta que no me saltó el fireball y me desbloqueé una cosa yo no pude a meterme en Europa pero, pero entonces salimos, no salimos sí, Norteamérica a ver, Norteamérica a ver, ¿qué creo yo? espera, 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 espera ya no he creado, yo tengo KNC, R, B, F dos años después a ver, vuelvo a escribirlo porque escrito está mejor me he escrito ah, ¿lo escribiste? hostia hay energía ves que era por eso es que el fireball no sé por qué pero en el suscribidor de Europa lo bloquea y hasta que no te salte un día por acá hasta que tú no vayas o te salte un día o hagas como yo Norteamérica, eh me han quitado el color soy rojo soy un rojito rojo vale, estoy chulo vale, ya está el Pepe aquí no sabe de quién está el Pepe sí, es Pepe lo había escrito en el grupo ese pero bueno, título lo pongo aquí vale, a ver recarga de emergencia pero creo que está en poquito yo lo voy a dejar todo un par de peces la velocidad, ¿dónde está? no hay velocidad, no vale, 1.25 está bien 1.50 o 1.25 está bien es un poquito más eh, bájale el tiempo de voto para que fuertes más adelante hazme caso porque si no la gente no te ha la gente no hace ni santo caso pero no sé si, bázinga ¿qué dices ahora el otro quinto? ¿Qué es el estudma ahora? ¿Qué es el estudma ahora? Oh, déjame. Pepe dale, Pepe. Pero... El Pepe. ¡Fiesta! ¡Woo! ¡Sofi! Dios, aquí se ha liado la fiesta. ¡Vale! Partido. Un partido popular. El partido. ¡Silenciense, por favor! Ahora yo me acostumbro a silenciarte. Sí, silenciate, por favor. Yo sí silenciarte. Con callarse vale, tío. Yo no me callo. Es muy difícil. Yo sí cállate, por favor. Estamos en una partida seria, tío. ¡Uy, qué serio es! ¡Ay, yo serio serio! ¿Qué dios es eso? Vayan por la calle. Sí. Y yo hoy me ío. ¿Qué? Y yo, en serio, por la calle. What the fuck? ¿Qué? Y yo, hoy me ío. Yo a una calle. Estaba... Estaba en... ¡Qué guapo! Estaba llena de gatos, tío. Estaba cuarenta y pico gatos ahí en la calle, tío. Eso es del coronavirus, tío. Que no hay... Parecía... Parecía una puta congregación o algo así. Es que es como... Por el coronavirus ya no hay chinos para aquí tan loca. Bastante. No hay. ¿Qué guay? Es que está enrola. ¡Hostia! Lo actualizaron. ¡Qué guay! Ahora se ve... Ahora se ve... Ahora se ve... Ahora se ve... Como se llaman... Las cosas en la cabeza. Qué guay. Yo sí, ¿quién? Ni idea. Te lo aseguro. Iba a hacer el cacharro de los botones. Ni idea, eh. Yo no soy Wattapok, es morado. Uah como mola tío, que ahora se pueden ver los... Pepito el breve. El pepe. Tu a que partida votamos? El pepe. Literal tío, al pepe. Vamos a perder, es que he hecho dos misiones. Y vamos a perder porque se va a ir todo el mundo. Que impresionante tío. No vamos a levantar una mierda. ¿Quién falta por votar tío? Yo, yo esquipé. Hostia, la adonetes. Joder. Ay, pusisteis que no se... Si, ha pasado lo que me pasó a mi ayer. Estaba de empate y le echó igual. Jaru, 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 Jaru. Mira una cosa que... Ah, mierda, me tocó el. Míralo de que no se pueda ver el impostor. Que eso mola un huevo. Hombre, el impostor no se ve. Si, que lo pone al final. Mira a ver, recargar al asesino. ¿Dónde es visión del impostor? Pero hay un sitio donde puedes poner que no se vea. Cuando cae. Si son dos. Hay uno en la partida. Hay uno en la partida. Confirmar elecciones, ¿no? Confirmar elecciones. ¿Dónde está eso? Hay uno en la partida que tiene un chistazo de nombre. ¿Dónde pone eso, Jaru? Confirmar. ¿Dónde? Señor Juan. Señor Juan. Señor Juan. Taeyu. Es que no veo quién es. XD, tío. S. Cinco. Vox. P. Pero escucha, ¿dónde lo pone? Tiempo de expulsión. Tiempo de voto. Velocidad. Misión. Recarga. Tax. Tax. Bar. Es de ese. Es eso, ¿no? Pero lo pone en inglés. Dale, niño. Dale. Caruano. Que nos vamos de fiesta. Dale la velocidad a esto. Dale. Súbele la velocidad. Que nos vamos a marear. A todo dios. Subele a 1.50. Hasta luego. Libertad. Libre libertad. Libertad. Yo te amo. Es que marcho. Ahora no se sabe a quién van a echar. Libertad. 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 Si se murió. Para tadito tadito tito. Ala, ala, que estaba bien. Tocatelo mucho. Pero. LOL. ¿Qué cojones? El abajo de la mesa ya ¿Cómo que es el verde? Cinco Yo no sé quién votar No meto de nada, yo es que peo A mí que no me echen la culpa, eh A mí que no me echen la culpa Primero por Blenco Hay africanos con hambre que se pueden tomar esa mierda Hostia loco nos está liando aquí Vota Pepe No, no, no Uuuh, ha quedado esquipé Haru Nooo Pero se sigue viendo, porque se sigue viendo Esto es un fallo, ¿no? Eh Haru, eso es un fallo Mira bien lo de activar eso, ¿eh? Dio, que pesado, es amarillo Es como Jesús, chaval Y es que es C, hijo Dice, marcho Estevo escaneo Es él, es él Presiona F, yo filé al respeto Todo Amarillo 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 Tengo abandono Nadie fue en estado, pero si han votado al amarillo Si, pues Taratatatatitotit Taratatatatitotit Joder Que cojones Uy, XD Es el morado, es el morado, tío Eh Es... Es XD, XD Es XD, tio Que hijo de puta Es como si hubiera sido el banco, ¿no? No sé Jaru, dale ahí a quitarlo de... Hazme caso, quítalo, quítalo, quítalo Que no se vea... Lo tenías puesto lo del skip Yo solo no entiendo por qué no funciona Voy a ver si funciona Porque no me parece Sigue apareciendo lo de Que se pueda ver Que no se vea nada Nada I love that 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 ¿Le doy o que? Dale Con 6 y llega Son 6 Mano se da Y me dejo Y le llamaron libertad Liu Estamos alto por ser Hay algo falso porque estamos todos mirando Para el mismo lado Es que yo no puedo ponerme ningún bicharraco de este tío Disfraz Dale, 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 que ya somos 8 Ah, la donete ya se largó Se está marchando, Haru Dale, ya No Vale, prepárate para mora Coge mora, coge mora Yo No, tú no No Nada, yo voy a dar a estar, ya con 8 Me voy a silenciar Venga, que me lo tenga a mi Joder, joder, tripulante Me cago en la puta, tío En serio, no hay Libertad Libertad Vale, voy a hacer el challenge que no pude hacer ayer Contestarlo Esa es la historia de como A la primera, increíble Y me dejo Y me dejo A la puta mierda Lo mando Claro, el challenge ya lo he hecho mal He hecho otra cosa que me dicen What the fuck? Vale igual Ahora pones trisitas Uy Ah, ah Ah, ah Hay alguien en cama Hostia, un moco verde acaba de morir Un moco verde Que guay ¿Quién estaba conmigo el amarillo? ¿Quién estaba conmigo el amarillo? Las jóvenes Joder Otro lado de la puerta Otro lado de la puerta Están robando a un racista rayado Mentidos, el negro salió de las cámaras Abajo Abajo A la puta Yo no... Yo no morí en cámaras, eh No, 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 no Entras ya, pero salió la trampilla, tío No, 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 no Ya, pero salió la trampilla, tío Yo aún... Yo he muerto en arco Yo he muerto en arco ¿A qué le has visto salir de los bancos? Yo lo he visto en plan... Yo lo he visto en plan... Y la trampilla moverse Mientras estaba la... La puerta cerrada Uy, Jaru Jaru... Jaru, tus decisiones... Me han... Joder El pepe, chaval Ahora que no pongas si eso no es, eh Ah, que era un impostor Claro, pero es que eso no lo tiene que poner, que no tiene gracia Le quitas toda la gracia Tiene que mirar bien de quitarle eso Pues coño, no mires, yo sí Yo pensaba que había... Que te habías matado en electricidad No, me mataron en... Yo decía, ojalá ya alguien en cámara Que me mató en chile Tío, pues... Pues ahora me has condenado Ahora todo el mundo se dice que soy puto un costoso ¿Sí? ¿Eres justo eso? Tío, puto negro, nada más de seguirme Joder Dirá, es el blanco porque no sé qué Es el blanco porque... Eres tú, Jaru, eres tú Me da la sensación Por esa manera de hablar tuya me estás diciendo que eres... Pues yo estoy intentando hacer las putas misiones y no hay manera Me mató acá y seguí Hala Un regalo de Navidad, venga, va Con ese aspecto, sí No, es que yo no soy capaz de hacer las putas misiones Cuando me ha convertido en un peor No hay aquí... No hay aquí... Hostia que son las dos mierda puta Un... Dos y medio, dos y cuarto... Dos y medio, dos y cuarto... Dos y medio, dos y cuarto... Tiro, eh... Ay no estoy viendo el shot Que voy a arreglar las placas solares Agoto a mi mismo venga Es que me la suda tío No miro Mierda no eras un dispositivo Bueno ahora si sale la importancia Hostia puta Yo asi no me tengo yo que preocupar de las emergencias Va Hostia las tareas estaban ocultas Hostia yo no sabia que se me ocultan las tareas Tu que tienes el teclado ese? Tu que tienes el teclado ese? Como el tipo que tiene los botones gordos? A lo mecano gracios Es mi? No esos no Eran los de los del año 2000 No a ver Tu no tenia el teclado ese gamer ese Si el Yo Me lo dices a mi? No 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 Me he teclado casi que no lo escucho No ya pero yo no estoy hablando de tío Me he teclado Me he silencio para que marcos no me escuche Me he silencio para que marcos no me escuche Los de los huesos Me ayuden No экспер El DJ ¡Uy! Justo, no sé si me entró. Yo no sé ni quién coño es porque a mí no me han matado. Yo me he perdido en el espacio, yo estoy ahí. Entró a seguridad y salió. Vale, a ver. A la puta calle. No, yo estaba en la parte delante, ¿sabes? Yo controlando la máquina, la navesita. Yo no sé quién es, coño. Uy, el Pepe. Yo esquipeo. Uy, naranja. No, 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 no. Se marchó. ¡El Pepe! ¡Pepe! Cuando usted me avisa porque si no, nos va a echar fuera. Mi ma, que es una boda, arre dios, estáis todos juntos y me he pegado, eh Arre coño Las había hecho todas, eh ¿En el primero? ¿Quién se casa? ¡El silencio! Es lo último Ay, Dios mío, venga, va, 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 va ¡JODE! ¿Cómo es el tripulante? Esto parece vegeta, tío Es mucho intelecto para que no se tome Ya No, ya vea, tío ¡Jaru! Eso lo digo porque estáis todos me ando por aquí No, ya, me digo que yo no los pillo tampoco ¿Por qué estaba ancho? Porque yo salí y estabas todos los días mirando para mí ¡Jitak time! Estabas todos colocados sin movernos del sitio ¡Hala! Me silencio ¡Victoria magistral! ¡Victoria magistral! ¡A ver! ¡Qué pasó! ¡Yo sigo estando en cámaras! Y se murió ¡Ah, claro! En el mítico pasillo Ese pasillo, ese pasillo, ese pasillo mes Por la cara, oye El pasillo ¿Por qué estabas con azul? ¿Cuál pasillo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.